... Son lunes y miércoles, es siempre igual. No lo cambiamos porque de hecho sabemos que los padres cuando preparan el calendario de actividades extraescolares, que lo preparan en septiembre-octubre, ya cuentan con nosotros muchos de ellos. Entonces lo hacemos siempre las mismas fechas y los mismos horarios. Lunes y miércoles, los niños de 6 a 7 y los adultos de 8 a 9 y media. De 8 y cuarto, perdón, a 9 y media. Pero como ya te he dicho, en el horario de por la noche ya cada vez también hay más niños que vienen con sus padres o con un hermano mayor o con un primo, porque llevan muchas actividades y entonces así concilian y vienen. Pues hoy han venido ya 22. Bueno, ha venido a apuntarse alguno más, pero no ha traído preparado el tambor. Y ahora los primeros días, las dos o tres primeras semanas, empiezan a oír el ruido y entonces se apuntan. Para todos los niños que quieran apuntarse que todavía tienen tiempo, porque pueden medir la semana que viene perfectamente, ¿qué es lo que necesitan? Pues tienen que traer el tambor, la correa y los palillos. Nosotros les proporcionamos tapones para los oídos y ya está, no necesitan nada más. Aquí está recibido todo el mundo, 75, 80 alumnos. Ten en cuenta que hay niños que vienen los lunes y los miércoles no vienen. No todos vienen los dos días. Y otros niños que ya empiezan también en el horario de por la noche, que son un poco más grandes, o incluso vienen con su padre o con su madre, y entonces ya se quedan en el horario de noche. Y en el caso de los adultos, ¿cuántos hay apuntados? Abriremos inscripciones cuando empecemos esta noche, a las ocho y cuarto. Pero vamos, por la gente que ya nos ha estado preguntando y tal, pues suponemos que esta noche estaremos otra vez, las 20 o 30 personas estaremos. Y estas clases duran hasta Semana Santa. Eso es, este año hasta el 20 de marzo, que es el miércoles antes de Semana Santa, que es cuando hacemos nuestra fiesta de fin de curso, invitamos a merendar y esperamos la Semana Santa.